¿Qué? Aquí sé que hay un restaurante que está elegante como el pegante. ¿Qué pasa? Steve y Martín declararon en mi contra. ¿Sus socios? Mis amigos, Fernando, mis propios amigos. ¿Qué? Declararon ante un juez que soy culpable. Socios acusan a Sánchez Gallardo. ¿Y eso es el titular? Ante el juez encargado del caso en contra de Autos Premier. ¿Qué es eso? Mi compañía. Ya. Steve Anderson y Martín del Valle, pues muy mexicanos, sus amigos, ¿no? Declararon ser inocentes del ilícito y culparon a su socio Emiliano Sánchez Gallardo de haber utilizado a la compañía para el tráfico de activos. Uy, hermanito, lo hundieron. Pero yo no puedo entender por qué. O sea, ¿por qué Steve y Martín hicieron una cosa así? No sé, a ver, pensemos. ¿Esos dos están en la cárcel, sí o qué? Bueno, entonces que se declaren inocentes. ¿Pero para qué me culpan a mí, Fernando? Vea, una cárcel en México debe ser igualito a una cárcel aquí, un infierno. ¿Quién no hace tratos con el diablo cuando han salido del infierno? Mira, me estás diciendo que ellos me calumniaron para salvarse. Puede ser. No, 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 Fernando. Ellos no harían una cosa así, ¿no? Bueno, la otra posibilidad es que ellos piensan que usted es culpable porque salió corriendo. No, no, Martín sabía que yo no quería huir. Él sabe que yo le hice caso a mi abogado. Bueno, entonces su abogado está de acuerdo con sus amigos. Todos creen que usted es culpable, incluso su familia. ¿Vos terminó de leer la noticia? Claro que sí. Martín del Valle fue acompañado a la audiencia por su prometida Cristina Sánchez Gallardo, hermana de Emiliano Sánchez Gallardo, quien continúa huyendo de la ley. Cristina es solamente una mujer enamorada que estaba a punto de casarse. Y tuvo que posponer la boda porque el novio apareció en el reclusorio a la mañana siguiente. Y yo huyé. No, el hermano se fue al país. Exactamente. ¿Qué error haber huido? De pronto no. Vea, es imposible incriminar a alguien de un delito sin pruebas. De acuerdo, Fer, de acuerdo. Hay pruebas en mi contra y es por eso que yo estoy aquí. Yo lo único que no puedo entender es por qué mi familia y mis amigos desconfían. No, no, hombre. Eso significa que las pruebas son muy contundentes. Esa es la verdad. Está metido en un problema más grande del que se imaginó, Lara. A lo bien. ¡Cristina! ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Mamá, más bien, ¿cómo pudo haberme hecho él esto a mí, no? Emiliano es inocente. Inocente. Inocente Martín, mamá. Inocente Martín que se quedó aquí dando la cara y se entregó a la policía. Él sí es inocente, mamá. Es que yo no estoy diciendo que Martín no sea inocente. Estoy diciendo que Emiliano también lo es y que Martín debió haberlo defendido y en vez de eso lo atacó. Y para colmo, tú acompañándolo a esa audiencia diste la impresión de que hasta su propia familia considera a Emiliano culpable. ¿Y entonces qué querías que hiciera, mamá? ¿Que no fuera con Martín a apoyarlo? ¿Para que entonces todo mundo piense que él es culpable? No, mamá. No pienso discutir sobre esto.